Además de ser el ganador del torneo Senior Master Categoría A, Iván Darío Cadaví es el encargado del mantenimiento de las canchas de la Liga Antioqueña de Tenis. Yo juego tenis desde muy pequeño, empecé como recuebolas, después de recuebolas empecé ya de monitor, de monitor me fui para el ejército y desde el ejército ya volví, jugué un torneo, me di cáncer, me lo gané y de ahí ya me vinculé al trabajo de mantenimiento de canchas de tenis. Iván Darío es un hombre que cuenta con el aprecio de sus compañeros, quienes destacan su nivel, como es el caso de Esteban Pérez, subcampeón del torneo. Primera vez que juego la final contra el ojón, como le decimos, contra Cadaví, muy buen jugador, perdí 6-4, 6-3, buen partido y lo felicito, jugó mejor que yo. Este circuito está reservado para tenistas no profesionales mayores de 35 años, incluye un total de 4 paradas realizadas durante todo el año en los distintos clubes afiliados a la Liga y participan los jugadores que representan al país en los torneos mundiales para jugadores veteranos.